Y sí, un hijo de Noé no podía ser de otra manera. Manuel se le parece en todo. Es soberbio, altanero, machista. Ay, yo no te entiendo, Rosario. ¿Cómo puedes estar casada con ese tipo? Realmente no lo entiendo. Tú estás para otra cosa. Tú te mereces otra clase de hombre. ¿Pero él me ama? No. No, él piensa en ti como un objeto sexual para Manuel todo es sexo, sexo, sexo. Tiene esa palabra metida aquí, en el medio de la frente. Si incluso... Ay. Ay, no, 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 no te lo puedo decir, no. Por favor, Felicia, ¿incluso qué? No. Prométeme que no te vas a poner mal por lo que te voy a decir. No des más vueltas, Felicia, ¿qué ibas a decirme? Él... Él se me insinuó. ¿A ti? Sí. A mí. ¿Te das cuenta que es un inmoral? Un degenerado. Ay, Dios mío, a mí. A la esposa de su propio padre. Ay, Rosario. Tu marido tiene la mente podrida. ¿Dónde viste a mi mujer? En casa. Sí. Si en casa dice que fue a ver a Rosario, lógico, la extrañaba, ¿no? Bueno, pero... Me dijo que se va a divorciar. Veo que ya lo está anunciando los cuatro vientos. Bueno, pero eso que me dijiste que ya había solucionado toda la cama y que era todo el divorcio una historia de la vieja, esto es mentira. No. Yo le con ella y sigue con la idea fija, ¿eh? La verdad, la verdad, no, 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 no entiendo a las mujeres, la verdad, no, no. Deberían venir con un manual de instrucciones de uso. Sí, 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 es verdad, es verdad. Felicia dice una cosa, después otra, la otra trae de afuera suspirando diciendo que mi hijo es hermoso, no sé, no sé. ¿Cuál de ellas? ¿Manuel? No, no. El que tuve con ella. Acompáñame a mi dormitorio. Quiero mostrarte unas fotos de cuando tenía tu edad. Mirá, vamos, algo parecido. Pero después cualquier cosa... Ah, Amalia, espere, espere un segundo. Cualquier cosa nos hablamos. Ok, ok. Sí. Necesito hablar con usted de algo muy, muy importante. Ah, ¿no? Pasa, querida. Pase. No, no, por favor, después de usted. Vieron que de a poco se va domesticando usted. Bueno, ante todo quiero pedirles que no sean prejuiciosas. Yo sé que mi hijo no se lleva bien con costa curta. Mire, si va a hablarme de un delincuente como usted, mejor es que... Ah, por favor, suegrita, escúcheme. Antes de juzgar, escúcheme. Usted sabe muy bien que a mí nunca me gustó que Manuel estuviera en el océanario. Yo entiendo que es una atracción turística que ayudó a levantar ese pueblito de Morondanga, además... Dice, dice que ojito con lo que dice, que ella no... ¿Que tú qué, querida, qué? Que ella se crió allí. Eso dijiste, ¿verdad, mi amor? Ah, no, 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 yo no quiero criticar al pueblito ese, no, 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 lejos de mi intención. Lo que quiero decir es que no tenemos por qué impedir que otras zonas del país tengan un océanario, a eso me refiero. Ah, ¿qué te parece? Bueno, vamos a ver entonces que... Quiero hablar con ese hombre, quiero escucharlo. No, no, no hace falta, yo dejé todo en mis manos que... No, 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 usted nada, usted nada, Noel, usted no se meta, porque yo no confío en usted, ella perdió mi confianza. Y eso incluye también a la empresa. Ya hablaremos. Eh, ¿cómo a la empresa? ¿No me oyó? Ya hablaremos. No, no, no. Pesado no, querida. Peligroso. Papá. ¿Qué le pasa a la vieja? Willy, no me gusta que llames vieja a la señora Amalia. No, me refiero a mamá, papá. No sé, cuando le mostré el bajo se puso a llorar. Y recién le quise hacer escuchar un tema y sas. Se puso a llorar otra vez. Me di cuenta que se me terminó la manteca. No, no, no te escapes, por la tangente como siempre, papá. ¿Mamá está enferma? ¿Y Willy? ¿Cómo anda esa música? Uy, joya. Cuando usted quiera le voy a escuchar un temita, ¿eh? Me va a encantar. Willy, no me gusta repetirte las cosas. Se me terminó la manteca, necesito manteca, quiero que vaya ya al supermercado. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Qué tal lo que pasa? Nada, es que ya aguanté suficiente, señorita, pero esto no va más, no va más. Yo sé lo que me cuesta irme de esta casa, señorita. Pero mi señora tiene razón. Estamos perdiendo a nuestro hijo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ay, otra vez, flaquito ese. Va. Miren que uno la vea. ¿Por qué no pasas al baño y nos metemos en el araquiri ese? El jacuzzi. ¿Eh? El jacuzzi. Ah, donde quieras, contigo me meto, donde quieras. Trúcula, yo esta vez no te llamé como profesional, te llamé como amiga, me hizo mucho bien hablar contigo. ¿A charlar? Bueno, yo pensaba hacerme un nuevo pedacito, ¿no? ¿Charlamos? Bueno, pero antes, si me disculpas, tengo que ir al baño. Hace un rato que me estoy haciendo bien, ¿eh? Permiso. Bueno, ¿qué? Te dejo el departamento y te voy a un par de horas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, te explico que no, ¿por qué no te crees? ¿Qué? No, no, no. El maestro Gapipi es increíble. Tiene como seis esposas, pero legalmente, ninguna. Hola, Marica Hermes. Hola. ¿Qué tal? Eh, ¿cuándo se los pean? No, no creo que no está, no lo vi. Bueno, te pido por favor que le digas que vine a verlo. Sí. Ay, a ver, espera un segundito. Bueno, espero. ¿Tienes idea en qué te vas a reencarnar cuando dejes este cuerpo? ¿Qué? No, porque si te interesa este tema yo te puedo invitar a la escuela de meditación. El maestro siempre nos pide que llevemos invitados. Hacemos fiestas, reuniones, comidas, orgías. No, lo de orgías es un chiste mío. Pero, si te interesa... No, no, no te había visto. ¿Qué tal? ¿Buscabas a Sebi? Me dijo Marita. Sí, sí, necesito hablar con él urgentemente. Bueno, cualquier cosita le pides la dirección a Marita. Gracias. Sí, ven conmigo. ¿La dirección de qué? De la escuela de meditación al maestro. Le encantan las pelirrojas. Gracias. Ah, Sebi. Hola. Hola. Eh, Fiorella... No, no. Por favor. Quiero hablar a solas con Sebi. No. Sí. No. ¿Qué pasa? ¿Me tenés miedo? ¿No? ¿Qué voy a comer? No, no, no. Digo... No, no. El baño... No, no te preocupes. No te preocupes. Si te van a ir al baño voy al otro. No, no, no. Te decía que el baño... No, eh... Tranquilo. 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 Bueno, yo lo estuve pensando bien. Y... bueno, además de lo que pensé, está lo que sentí. Bah, lo que siento. La verdad es que... Te extraño. Me gustaba la idea de que saliéramos juntos y... Y el jazz y... El jazz. Yo me... me hice ilusiones. Sabes que... Que Nano se compró un compact de Pat Messany con... con Harvey Hancock. Y si vas ahora, él te lo presta y... 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 sonamos. ¡Qué timbal! ¡Algo no terminó! Nunca. No me digan que metí la pata. Otra cosa que le comenté a Camila es que mandé a presupuestar la refacción de las instalaciones sanitarias. La idea es hacer baños más modernos con... ¡Uy! El baño. ¡Uy! ¡Cretino! No, no es lo que tú piensas. ¡Mentiroso! Ciudadela, por favor. ¡Falso! ¡Falso! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Perdón. Creo que no... no se las presenté, ¿no? Ella es este... Mi amiga. Mi amiguita. Mi... no sé cómo se dice. Eh... Trúcula, Bombón. La amiga pa' toda la ocasión. Bombón.